¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa va a contar. Ustedes podrán apreciar que el mundo se va creyendo en el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo riopatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el piano. Por la forma de pararse en el medio de la cancha ¿Dónde mataná con el pecho? ¿Dónde volará hasta la nación? No se sabe con mi pie, si les bailo en un mes Con una luna fugaz o sirviendo una pared Con la forma de pararla De apretarla contra el piso Levantando la cabeza Ganando el pique cortito No se sabe con qué pie Los desbordará otra vez Al zaguero lateral A mis ojos Que no creen Como quiebra la cintura Y la razón Se acomoda en el aire Pájaro Para pintar ese gol Al domingo Te bailo en el aire ¡Gracias! ¡Gracias! La clandestat La clandestat La clandestat A la clandestat ¡Venga! ¡Venga! Que se anticipa al azar No se sabe con qué pie se desmarcará esta vez De las caricias del paz a mis ojos que no creen Por la forma de panarse Para pantear el penal Donde se lo juegan todos Sin rebachas ni rebrabos ¡Oh! Se sabe con qué pie los desbordará otra vez El zaguero lateral a mis ojos que no creen Como quiebra la cintura y la razón Se acomodará el renal del pájaro Para gritar ese mal ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa ¡Que haya copa para la gente! ¡Que salta sobre el dolor y nace nuevamente! ¡Oh! 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 Y si me voy Así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir Si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Toma la voz Dámela a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Con la pelota encendida Lleva el alma de una flecha Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Vamos a cambiar de suerte Y está un gol de este corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gafetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte 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 La travail es distraaaaaaa Vamos a bailar para cambiar esta suerte Ya acaba de ir para cambiar esta suerte Dicy de dentro ya está Quasi alguna cosa Basta cogerla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!